Novena a Jesús a Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Dios Omnipotente y Misericordioso Mira nuestra dolorosa condición Conforta a tus hijos Y abre nuestros corazones a la esperanza Para que sintamos en medio de nosotros Tu presencia de Padre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este Sacramento Te adoro por los que no te adoración que has recibido desde la calle Te adoro por todos los sagrarios del mundo Especialmente por los que están más abandonados Te adoro por todos los milagros eucarísticos Pido manifestación de amor para los que te aman y los que no te aman Te adoro por tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva Hermano, hermana que está haciendo esta novena Entrega a través de esta novena a Jesús de Eucaristía Tus preocupaciones, Él siempre está esperándote Para abrir su corazón y ayudarte Señor Jesús, tú que te hiciste hombre para morir por mí, escucha Tú que eres fuente inagotable de amor Adoro Señor, tu sangre preciosa que brotó de tus heridas Para purificar al mundo de sus pecados Que tu cuerpo y tu sangre que están presente en el sacramento de la Eucaristía Me liberen de los malos pensamientos que oprimen mi corazón Te adoro con devoción Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario para darnos libertad Señor Jesús, hoy te pido como aquel ladrón arrepentido Que abras tu corazón para que me acojas en esta situación En este momento presenta tus necesidades Que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús, tú eres bondadoso Y sé que una sola gota de tu sangre puede liberar al mundo Báñame y sáname con esa sangre que tiene poder para transformarlo Ayúdame Señor a que no desfallezca ni en la abundancia Ni en la escasez Ni en la adversidad Ni en la alegría Ni en la enfermedad Ni en la salud Ni en la alegría Ni en la tristeza Que no ambicione cosa alguna fuera de ti Ayúdame, oh Dios mío A levantar mi voz Para alabarte Mi corazón Para amarte Que yo haga todo con amor Y no por rutina Que edifique con palabras y obras Donde quiera que vaya A las personas Que están a mi alrededor Con sinceridad Dame, oh Señor Un corazón vigilante Un corazón noble Un corazón firme Que por ninguna tribulación Se quebrante Dame un corazón libre Que ninguna inclinación al mal Me domine Gozos Te adoro Con devoción Dios poderoso y bueno Que siempre nos espera Para abrir tu corazón Y ayudarnos en cualquier opresión No veo las llagas Como las vio Tomás Pero yo creo Que tú eres el Dios vivo Fuente y eficaz Que siempre se nos ofrece Como el mejor Manjar Oh Santísimo Jesús Que eres verdadero Dios Situado en el Sagrario Y pletórico de amor Acoge mi corazón Cargado de mucho dolor Y arranca toda atadura Y cualquier otra opresión Así como estás vivo En el Sagrario Y donaste tu sangre En el Calvario Así también te entregas Cada día En la Santa Eucaristía Para atraer a tu pueblo Todo lo necesario Y hacer Que el alma mía Se llene De mucha alegría Tú eres el pan vivo Que das vida Al hombre ingrato Eres el pan vivo Que bajó del cielo Para darnos vida Y vida en abundancia Y librar a tu pueblo De cualquier desgracia Lo que se esconde en la hostia Es la gloria De tu amor Que quiere Anidarse muy dentro De mi corazón Para llenarme de gozo Y contemplar Tu esplendor Sexto día Mis hermanitos En la palabra De Dios Encontramos Todo lo concerniente A la Santa Eucaristía Tiene tanto poder Mis hermanitos Es que es el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad Ahí presente En la Eucaristía Y no lo digo yo No lo dicen Las personas Que amen La Santa Eucaristía Lo dice el mismo Jesús A través de su palabra Por eso Vamos a aprender A través de estos nueve días Lo que El Señor Jesús Quiere enseñarnos Acerca De su cuerpo Y su sangre Presencia Viva Aprovechemos Para Entregarle Señor Nuestras súplicas Para conseguir Bendiciones Por medio Del poder Eucarístico Ahora Escuchemos La palabra Para que Entendamos más Sobre El poder Eucarístico San Juan 6 51 Yo soy Ese pan vivo Que ha bajado Del cielo El que come De este pan Vivirá para siempre El pan Que yo daré Es mi propio cuerpo Lo daré Por la vida Del mundo El milagro Del anciano La pequeña ciudad Del anciano Se encuentra A 4 kilómetros De Pescara Bari En Italia En el siglo VIII Un monje Basiliano Después de haber Realizado La doble Consagración Del pan Y del vino Comenzó A dudar De la presencia Real del cuerpo Y de la sangre Del salvador En la hostia Y en el cáliz Fue entonces Cuando se realizó El milagro Delante de los ojos Del sacerdote La hostia Se tornó Un pedazo De carne Viva En el cáliz El vino Consagrado En sangre Viva Coagulándose En 5 piedrecitas Irregulares De forma Y tamaño Diferentes Esta carne Y esta sangre Milagrosa Se han conservado Y durante El paso De los siglos Fueron realizándose Diversas Investigaciones Eclesiásticas Quisieron En la década De 1970 Verificar La autenticidad Del milagro Aprovechándose Del adelanto De la ciencia Y de los medios Que se disponía El análisis Científico De aquellas reliquias Que datan De 13 siglos Fue confiado A un grupo De expertos Con todo rigor Los profesores Eduardo Linoli Catedrático De anatomía Histología Patológica Química Y Microscopia Clínica Y Ruggero Bertellí De la Universidad De Siena Efectuaron Los análisis De laboratoria He aquí Los resultados La carne Es verdaderamente Carne La sangre Es verdaderamente Sangre Ambos son Sangre Y carne Humanas La carne Y la sangre Son del mismo Grupo sanguíneo AB La carne Y la sangre Pertenecen A una persona Viva El diagrama De esta sangre Corresponde Al de una sangre Humana Que fue Extraída De un cuerpo Humano Ese mismo Día La carne Está constituida Por un tejido Muscular Del corazón Específicamente Del miocardio La conservación De estas reliquias Dejadas En estado Natural Durante siglos Y expuestas A la acción De agentes Físicos Atmosféricos Y biológicos Es un fenómeno Extraordinario Otro detalle Inexplicable Pesando las piedrecitas De sangre Coaguladas Y todas Siendo de tamaño Diferente Cada una De estas Tiene exactamente El mismo peso Que las cinco Piedrecitas Juntas Oración A Jesús Eucaristía Oh Jesús Eucaristía Tú que estás Realmente presente En ese pan Eucarístico Hoy Quiero Que por Esa presencia Viva Confiar Todas Mis Preocupaciones Entrega Tu angustia Todas Tus Intenciones Jesús Siempre Está Esperándote Para Escucharte Oh Jesús Por tu Poder Eucarístico Destruye Toda Opresión Que hay En mí Y en Mi Familia Dile a Jesús Eucaristía Que es Lo que te Está Robando La Paz Por tu Poder Eucarístico Bendito Jesús Destruye Cualquier Espíritu Maligno Que esté Afectando Mi Progreso Espiritual Y Material Por tu Poder Eucarístico Rompe Y Aleja De Mí El Fracaso La Ruina La Enfermedad El Temor Oh Cristo Vivo Presente En el Sacramento De la Eucaristía Levántame Victoria Lléname De gozo Paz Proclamo Tu Grandeza Y Tu Poder Tú Eres Lo Más Grande Lo Más Sublime Tú Eres El Verdadero Alimento Mi Hermanito Hermanita Están Durante Estos Nueve Días Contemplando La Grandeza De Dios A Jesús Eucaristía Te Motivo Si Puedes Arrodillarte Inclinar Tu Cabeza Hazlo Para Recibir La Bendición Bendito Adorado Y Alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del Altar Sea Para Siempre Bendito Y Alabado Que Esta Bendición Con el Santísimo Sacramento Llegue A Toda La Humanidad Agobiar Adorada Y Doniente Que Esta Bendición Con el Santísimo Sacramento Sea Signo De Esa Bendición Especial Que Implorado De Dios Para El Pronto Fin De La Pandemia Lo Más Grande Lo Más Sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su 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 Cuerpo Su Sán Más Su Presencia Viva Su Cuerpo Su Cuerpo Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que mi amor muriera Quien te amara tanto que mi amor muriera No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a Jesús Eucaristía Mis queridos hermanos que están haciendo esta poderosa novena a Jesús Eucaristía Realmente es presencia viva, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Ahí le podemos adorar, alabar y además entregar nuestras cargas delante de su presencia Así que no perdamos un día Son nueve días consecutivos Esa perseverancia es la que trae la victoria sobre las distintas dificultades que tenemos Hermanitos La verdad que se me agotan las palabras para hablar de su presencia A través de esta novena Ahora te motivo para que coloques ahí una frasecita Puede ser esta Jesús te adoro En su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad Si tienes alguna petición especial Puedes escribirnos al WhatsApp Más 57 321-972-1833 O al correo Fucomin Arroba gmail.com F-U-C-O-M-I-N Arroba gmail.com Si quieren dar un me gusta y la manita izquierda Hasta que quede azulita Invitar a más personas que se suscriban De esta manera Donde aparece la palabra suscribirse de color rojo Oprimirla con el dedo Y esta se convierte En negro Y aparece una palabra Suscrito Y ya Ahora mis hermanitos Quiero motivarles que No dejen pasar un día Porque el último día Los que han perseverado Dice la palabra de Dios Que Él da doble porción ¿Qué significa? La bendición es doble No Desistamos No nos quedemos en el camino La perseverancia Lleva Mis queridos hermanos A abrir puertas grandes De bendiciones Ahora los dejo Con esta hermosa canción Del Padre Juan Andrés Barrera Canta, autor Y predicador Mañana Continuamos Como siempre Haciendo esta poderosa Novena A Jesús Eucaristía Novena 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 Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Su presencia viva Su cuerpo Su sangre Su sangre Su presencia viva Viva ¡Gracias!